Ya tus ojos me hechizan, ya no me marchitas, tú eres lo que era Óyeme bien, ñe, ñe, ya no tienes lo que había abusado Óyeme bien, ñe, ñe Recuerdo cuando dominaba, gobernaba mi existencia Inútil fue resistencia, hervido por tu mirada Ya tus ojos me hechizan, ya no me marchitas, tú eres lo que era Óyeme bien, ñe, ñe, ya no tienes lo que había abusado Óyeme bien, ñe, ñe No fue por tu amor, los desarreglos que hiciste Creyendo que en tu mirada, era solo tu camino Ya tus ojos me hechizan, ya no me marchitas, tú eres lo que era Óyeme bien, ñe, ñe Ya no tienes lo que había abusado Óyeme bien, ñe, ñe Óyeme bien, ñe, ñe Se ha caído a tu palacio de cristal Se te ha caído a tu palacio de cristal Óyeme bien, ñe, ñe Óyeme bien, ñe Se te ha caído a tu palacio de cristal Que se ha caído a tu palacio de cristal No me digas que ganaste, que tú no puedes ganar Que se ha caído a tu palacio de cristal Mira, ñe, ñe Que tú no puedes ganar Que se ha caído a tu palacio de cristal Por egoísmo y parceras En ese caído tu malacio de cristal Vencido por tu amor Recuerdo mirado mirado En ese caído tu malacio de cristal Y por eso te voy a dejar En ese caído tu malacio de cristal Por egoísmo y parceras En ese caído tu malacio de cristal En ese caído tu malacio de cristal En ese caído tu malacio de cristal ¡Gracias!